Compañero de Artigas, este 28 de junio votamos listas 711 y 1711 por la senda de Raúl Sendico. Compromiso Frente Amplista propone la candidatura de José Mujica como la persona que puede construir este país de oportunidades de justicia social y de trabajo. Compañeros, el 28 de junio votamos listas 711 y 1711. Juntos avanzamos.